Toda la noche, mirando al cielo Busco una estrella, que me dé un consejo Hago el intento, o mejor me alejo Mis sentimientos son un poco complejos Soy complicado, yo no lo niego Mi corazón, rápido no lo entrego Sé que tu ex era puro veneno Fue bien difícil, pero te puedo entender Muy bien, muy bien Me pasa a mí también Tuve mala suerte como mi ex Y me cuesta creer Te puedo entender Muy bien, muy bien I've been working on myself Sé que tú también, tú también Pero yo sé que Entiendo que tú has pasado Porque también me ha pasado Alguien que mucho tú quieres te humilla Aunque lo has superado No quieres repetir esa pesadilla Yo estoy determinado Yo sé que no te lo he mencionado Desde que nos comimos esa noche Solo en ti he pensado En nada me he pensado No te lo había dicho Porque yo soy bien cerrado Parece que tú tienes la llave para el candado Ya la había botado Tú la has encontrado Yo soy bien cerrado Y ahora a ti que me da pena Toda la noche Mirando al cielo Busco una estrella Que me dé un consejo Hago el intento O mejor me alejo Mis sentimientos son un poco complejos Soy complicado Ya no lo niego Mi corazón Rápido no lo entrego Sé que tu ex Era puro veneno Fue bien difícil Pero te puedo entender Muy bien Muy bien Me pasa a mí también Tu semana soy Te cojo con mi ex Y me cuesta creer Te puedo entender Muy bien Muy bien I've been working on myself Sé que tú también Tú también Pero yo sé que Yeah Yeah Estoy del mundo pa'l mundo Yeah Yeah Pero especialmente pa' ti